Samsung nos ha sorprendido durante la presentación del Samsung Galaxy S7 y Samsung Galaxy S7 Edge y es que además de presentar su nueva generación de buques insignia, el fabricante coreano también nos ha traído consigo la nueva versión de sus gafas de la virtual Samsung Gear VR que finalmente costará 99 dólares o 99 euros cuando lleguen al mercado europeo además de una interesante cámara, la Samsung Gear 360 que permitirá grabar vídeos ideal para virtualizar con cualquier tipo de contenido de realidad virtual nos perdáis nuestros análisis comenzaremos hablando del diseño del Samsung Galaxy S7 que bueno, como podíais imaginar a través de las filtraciones mantiene las líneas continuistas del modelo anterior, eso no quiere decir que no sea un teléfono bonito pero es que es calcado al primer modelo vale, podéis estar viendo que es que es igual, pero bueno, por lo menos incluye este lateral de aluminio que le da un tono muy premium y un tacto bastante agradable a la mano además de su capa Corning Gorilla Glass en la parte trasera y frontal del dispositivo además recordemos que es Corning Gorilla Glass 4 lo que dota al Samsung Galaxy S7 de una rara resistencia a los golpes y caídas vamos, que va a ser muy difícil que se ralle el teléfono con las llaves vamos a pasar a mostraros los elementos más interesantes del teléfono primero, en el lado derecho nos encontramos con el botón de encendido y apagado del terminal sencillo, cómodo, agradable al tacto, buena presión, no hay nada que objetar y en el lado superior veréis aquí esta pequeña ranura que, bueno, sirve para poner la tarjeta nanoSIM que enterrará el dispositivo además de permitirnos ampliar la memoria y es que sí, Samsung parece ser que ha tomado nota de las quejas de los usuarios y en este Samsung Galaxy S7 sí que podremos ampliar la memoria a través de un slot para tarjetas microSD de hasta 200 gigas en el lado izquierdo nos encontramos con los dos teclas de control de volumen para bajar y subir el volumen, no hay mayor misterio y por último en la parte inferior tenemos tres contactos primero, la salida del jack de 3.5, el puerto microUSB y el altavoz el altavoz es lo único que no me ha acabado de gustar aquí del diseño ya que si coges el teléfono para jugar o visualizar algún contenido multimedia pues puedes llegar a taparlo bueno, un detalle también que se me ha olvidado comentaros es que la salida microUSB está descubierta vosotros diréis, bueno, ¿y qué? que tener en cuenta que ese teléfono es resistente al polvo y al agua gracias a su certificación IP68 por lo que es todo un detalle por parte de Samsung en haber puesto ningún tipo de tapón en el puerto microUSB sino que ha creado un sistema que impida que el dispositivo se moje la verdad es que en el diseño, lejos de esa línea continuista, no tenemos nada que objetar pasemos a hablar de las características técnicas del Samsung Galaxy S7 un terminal que, bueno, como era de esperar, la verdad es que es una verdadera bestia lo primero es su pantalla, formada por una diagonal de 5,2 pulgadas que ha alcanzado una resolución de 2560 x 1440 píxeles vamos, una pantalla 2K ¿esto qué significa? bueno, pues por ejemplo si veis cualquier imagen la verdad es que la calidad es sencillamente impresionante pero es muy, muy buena siguiendo con las características técnicas el nuevo Samsung Galaxy S7 integra un procesador Qualcomm Snapdragon 820 la niña bonita de Qualcomm con la que pretender esa CZ es el descalabro del modelo anterior además de contar con 4 GB de memoria RAM tipo DDR4 la mejor del mercado uno de los detalles que más nos ha gustado es que Samsung ha tomado nota de las críticas realizadas por sus lectores perdón, por sus lectores, por sus usuarios y finalmente ha vuelto a implementar la ranura para tarjetas microSD que podría que podremos ampliar su memoria de 32 GB hasta 200 GB en cuanto a las cámaras nos encontramos, pues como siempre, dos cámaras una cámara principal de 12 megapíxeles con tecnología Britecel que realiza unas capturas realmente muy buenas, como podéis comprobar además de una cámara frontal de 5 megapíxeles que bueno, ni idea para hacer selfies o videollamadas por último, comentar que como es habitual en un terminal con un procesador Qualcomm de gama alta el Samsung Galaxy S7 integra un sistema de Quick Charge o carga rápida por lo que el dispositivo se cargará totalmente en menos de dos horas cuanto al software del Samsung Galaxy S7 deciros que, bueno, vuelve a implementar Toadwish evidentemente bajo Android 6.0 M y la verdad es que el terminal funciona muy, muy, muy fluido hay que decir que que a mí habitualmente Toadwish nunca me había gustado demasiado pero en este caso la verdad es que Samsung ha hecho un gran trabajo consiguiendo que el teléfono vaya de manera muy fluida hemos estado probando el dispositivo dándole bastante caña, abriendo muchas aplicaciones y en ningún momento nos ha fallado la verdad es que en este aspecto no hay nada que criticar uno de los puntos fuertes del Samsung Galaxy S7 llega con su cámara y es que la lente del Samsung Galaxy S7 aunque sea con de tan solo 12 megapíxeles incorporará la tecnología Britecel por lo que ofrece unas capturas realmente buenas como podréis ver el tiempo de captura es realmente rápido ofreciendo unas imágenes con una calidad sencillamente impresionantes además el Samsung Galaxy S7 incorpora una cámara frontal que, bueno, también realiza unas capturas bastante buenas definitiva un dispositivo muy bueno en cuanto a calidad fotográfica nuestras conclusiones son muy claras la verdad es que Samsung ha seguido una línea muy continuista el diseño de tanto el Samsung Galaxy S7 como el Samsung Galaxy S7 Edge es calcado al modelo anterior lo que, bueno, puede gustar más o menos pero por lo menos ha mantenido ese diseño tan atractivo esos acabados tan premium y el hecho de que hayan incorporado la ranura para tarjetas microSD y la resistencia al polvo y ala o a la tesazos y certificación IP68 hace que Samsung gane muchos puntos y la resistencia a 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 la resistencia a